Mucho debate, y digo debate y no polémica, porque esto tiene que ver y Doc nos vas a ayudar cuando hablamos de hay que usar o no hay que usar barbijo. Había una recomendación hace un mes, dos meses, y es una situación dinámica que va cambiando. Hay países que hoy, Daniel, están recomendándole a la gente, por ejemplo Israel, que sí o sí salga a la calle con barbijo. Pero hoy Trump salió y dijo, no les digo que tienen que hacerlo, pero si quieren hacerlo en forma voluntaria, se los recomienda el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. O sea, hay algo que cambió con respecto al uso de barbijo, que hasta hace poquito era solo para profesionales de la salud y para enfermos. Sí, efectivamente. Vamos a hacer una sinopsis para saber por qué partimos del día a día y cómo se va aprendiendo. Y en esto hay que ser muy humilde. Y la ciencia lo es, investiga y va aprendiendo día a día. Fíjate vos las cosas que sabemos a ciencia cierta y las cosas que no, y cómo tiene que ver esto con el barbijo. Sabemos hoy que este virus es nuevo, aprendemos todos los días. Primero, sabemos que tiene un tiempo de incubación de entre dos días, desde el primer día hasta el día 14. Lo sabemos. Hay algunos que pueden infectar más tiempo, hay algunos trabajos, pero es un signo de interrogación. ¿Tiene la persona, antes de tener síntomas, capacidad de infectar? Es decir, si yo voy a tener un síntoma pasado mañana, hoy, por ejemplo, infecto, y es un signo de interrogación. Parece que sí, algunas horas y algunos días antes. Quiero decir, hay muchas cosas que estamos aprendiendo. ¿Se mantiene en el aire o no? Parece que no de modo muy importante, pero sí en determinadas áreas, como en una terapia intensiva, por ejemplo. ¿Por qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo se mantiene en cada superficie vivo el virus? ¿Por qué planteo todo esto? Porque parecen cosas elementales, pero ¿saben qué? No las sabemos a ciencia cierta. Las vamos a saber en X tiempo. La estamos aprendiendo. Estamos conociendo al virus recién ahora. Y si todo lo que dije es cierto, se desprenden, y ahora voy al barbijo, se desprenden dos cosas. Uno, el aislamiento social, preventivo y obligatorio es esencial. La persona que está aislada no se infecta ni infecta a terceros. Esto es central. Segundo, el distanciamiento físico-social. ¿Va al supermercado? ¿Mantenerse a metro y medio o dos metros de otro? Eso es bueno. Eso lo sabemos potentemente. ¿Que el agua y jabón es bueno? Lo sabemos potentemente. ¿Por qué planteo esto? Planteo lo que bien sabemos y las cosas que parecen elementales y no sabemos. Vamos al barbijo, que sé que es lo que queremos saber. ¿Quiénes deben utilizar barbijo y no hay duda? Uno, el enfermo. El que está enfermo tiene que usarlo para no enfermar a otros. Dos, el que no está enfermo, pero está en aislamiento. Es decir, estamos viendo si puede enfermar. Entonces, esa persona, que puede estar en una habitación, en un hospital, lo que fuera, cuando ingresa alguien, tiene que tener barbijo. Ya vamos dos que claramente tienen que usar. Tres, ¿quién sí debe usarlo? Personal médico. Sin duda. Y ahí hay dos tipos de barbijos. El común, el quirúrgico, y el que se usa especial, que es el N95, que lo utilizan quienes trabajan directamente sobre el paciente para obtener una muestra, un hisopado, para hacer una intubación, para poner asistencia respiratoria mecánica, el conocido respirador. Si se hace una broncoscopía, lo tiene que usar, es el N95. ¿Quién más tiene que usarlo? El personal muy expuesto. Hoy a mí me para un retén de gendarmería a la mañana, como me pasa muchas veces, y entonces él lo está usando, me pide el documento, lo que corresponde, porque lo tiene que usar, porque mucha gente pasa en este mismo noticiero, y ayer vimos gente que detiene un micro donde hay enfermos. Lo tienen que usar, es el personal que está en la trinchera. Dicho sea de paso, lo felicité por su trabajo, lo cual es emocionante. Y le dije, buena guardia. Estos son los que no hay duda que lo tienen que usar. ¿Por qué no usarlo? Esto es muy importante. Yo le tenía un poco de preocupación, y le tengo un poco de preocupación a esta columna, porque quiero expresarme bien y seguro me va a faltar algo que iré aclarando con el tiempo. ¿Quién no debería usarlo o por qué no usarlo? Si me pongo un barbijo, es muy probable que me toque más veces la cara por día. Y realmente es muy importante lavarse las manos. Y como uno se toca la mano entre 30 y 60 veces por hora, con el barbijo se va a tocar más veces. Entonces, ese es un aspecto para no usarlo. Ahora viene, ¿por qué sí usarlo? Recuerden que cuando empecé esta columna, empecé con la humildad de la ciencia, porque estamos aprendiendo. Y sobre el final de la columna, le va a quedar una decisión a cada uno de ustedes, hasta tanto esto se vaya aclarando. Es igual que la cuarentena. Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Lo dijo Alejandro Magno. Y se aplica para esto. ¿Por qué usarlo? Si yo me pongo un barbijo quirúrgico, de los cuales adelanto que no existen barbijos quirúrgicos en el país para todo el mundo. ¿De cuál? Esta es una realidad. Yo hablo desde la medicina, después hay otra realidad. Sí. Después hablamos. Si yo me pongo un barbijo quirúrgico y tengo enfermedad o digo más que no sabemos, a lo mejor no tengo enfermedad pero tengo el virus y puedo o no contagiar. Son cosas que no sabemos con precisión. Claro. Estamos aprendiendo. Vuelvo. Si yo me pongo el barbijo quirúrgico, parece que igual las partículas que son proyectadas hacia mí me pueden infectar porque entran en la cara, entran en los ojos, en el resto de la cara, me toco por el barbijo, me pueden infectar. Esto está por verse y hay distintas opiniones de distintos especialistas y países. Entonces, segundo, lo que sí parece ser concreto es que yo, si estoy enfermo o me estoy por enfermar o soy un portador sano, al toser o hablar no infecto al de enfrente. Si me expresé bien lo que digo es que aparentemente lo que sabemos es que el barbijo hace que no se enferme el otro y no necesariamente que no me enferme yo. Necesito saber si me expliqué bien hasta acá. Sí, Dani. Yo tengo una preguntita que de acuerdo a lo que leí, a lo que leí sobre los casos en que recomendaban el uso del barbijo y que tiene que ver con que la persona que lo está usando, si eventualmente tiene la enfermedad y no lo sabe, al hablarle a otro está evitando una mayor carga viral eventualmente hacia ese otro. Y que de la misma manera el otro, si tiene el barbijo y le habla, porque a veces en la calle, en el súper, no todos están conscientes de la distancia y vos estás manteniendo la distancia y viene uno y te habla encima, y que el barbijo por lo menos atenúa la carga viral que luego es básica para que te enfermes levemente o que te enfermes realmente en un cuadro muy grave. Bueno, este pedacito que dijiste vos, Cristina, lo dijiste mejor que yo. Si esto lo podemos editar y cortar, eso es lo que yo quería decir. Lo dijiste con absoluta precisión. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Cualquier cosa que haga que, para cumplir lo que vos recién dijiste en el subte, en el colectivo o en algún lugar, que funcione como barrera real para que cuando yo hablo, mis micro gotas al hablar no salgan hacia otro, cualquier barrera serviría a saber. Lo que voy a decir corre por mi cuenta, va a ser polémico, pero es la realidad. Si yo me pusiese una bufanda, lo voy a hacer del modo más simple, así, y en el medio de la bufanda pusiese, por ejemplo, un nylon, un pedacito de plástico de esos de radiografía, o incluso papel de servilletas de esos que se venden, y estoy tapado, al hablar no voy a arrojar micro gotas frente a mí, con lo cual no voy a infectar al otro. Y eso es lo que acabás de decir vos, en menos palabras que yo, y lo dijiste bien. Entonces se abre un panorama. Yo te digo lo siguiente, mira, hay dos países que hicieron las cosas muy bien que ustedes se van a acordar. Recuerdan el caso de Alemania, ¿no es cierto? Sí, 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 testeo y terapias intensivas. Recuerdan el caso de, claro, y recuerdan el caso de Corea del Sur. Sí, sí, testeo, trazabilidad. Y los dos lo hicieron muy bien. Sí. Y los dos lo hicieron muy bien, 0,2, 0,3% en Alemania de mortalidad, parecido en Corea, los dos lo hicieron muy bien. Te voy a decir un dato de interés. ¿Ellos fabrican barbijos, como muchos países? ¿Me siguen? Sí, Dani. Sí. Bueno, tienen prohibido exportar. Dani. Es decir, no lo exportan, lo guardan para el consumo interno. No sé si soy claro. Dani, Dani, yo entendimos todo lo que nos contaste, porque incluso estás yendo más allá, es lo que vos empezás a saber, lo que leemos. Como bien dijiste, todos los días hay una foto y el virus es, nada, tiene tres meses y pico. O sea, es totalmente nuevo. Es un enemigo desconocido. Claro, ese es el fondo de la cuestión. Ahora, si tengo una consulta, mañana, mañana, sin olvidarme que tengo que lavarme la cara, la mano, perdón, no tocarme la cara, sin dejar de hacer todo lo que ya sé que no tengo que hacer o tengo que hacer para cuidarme. Voy al súper, me voy a cruzar en un pasillo de un metro y medio con un tercero. ¿Me pongo el barbijo? ¿Sí o no? ¿Me hace bien? Pará, o sirve la bufanda, o sirve la bufanda, como dice el español. Simulo que todos estamos enfermos y entiendo que tengo que guardar el metro y medio, que el de al lado puede ser un portador o yo ser un portador que lo infecte. En España se pide hace mucho tiempo que si compartís un auto, todos tengan mascarillas, le dicen ahí. Digo, acá todavía eso no está, no ha llegado, al menos ahora. ¿Voy al súper? ¿Me cuido con un barbijo que conseguí o, como decías vos, con algo? Qué buena pregunta. Te voy a decir lo que hice yo hoy. Físicamente, realmente, fui a un negocio y no fui con barbijo. Guardé distancia, hablé de lejos. Las personas que por ahí me conocieron y me pedían una foto, seguía hablando de lejos y cuando querían hacer una foto conmigo y me querían agarrar, le dije, no, no, no. Enseñemos y puse el brazo así y nos pusimos de lejos y la foto salió más linda todavía y es una foto educativa. Yo es eso lo que hice hoy. ¿Viste esa frase que dice, solo por hoy? Estamos aprendiendo. Hace dos o tres semanas, yo mismo, en este mismo noticiero, decía taxativamente que no había que usarlo. Totalmente. Y hace nada, lo decía la Organización Mundial de la Salud, la CDC norteamericana, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y hoy esto está en revisión. Lo que no está en revisión es que hay que hacer aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hoy hay menos muertes que si no lo hubiésemos hecho. Y eso estoy seguro. Hoy hay menos enfermos que si no lo hubiésemos hecho. Y dentro de pocos días, el 13, no sé lo que va a hacer el gobierno, intuimos que una flexibilización. Y va a ser ese momento importante para que cada uno haga las indicaciones que el Ministerio de Salud Pública indique, dependiendo del sector. ¿Por qué? Vuelvo a Alejandro Magno. Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Dani, gracias por tanta sinceridad, de verdad, y tanta explicación. Pero ante toda tu humildad, sabiendo más que absolutamente todos nosotros, para explicar lo que sabés y lo que no sabemos, y cómo nos cambia todos los días el virus, la realidad, y lo que te podemos contar a vos en casa. Porque en casa dicen, pero, y entonces... Sí, claro. Lo dijo todo. Pero bueno, si hay duda, no hay duda. Le preguntamos al doctor. Totalmente. Dani, no tengo lo que están cenando hoy. Hoy no tengo informantes. Qué feo. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Ya volvemos. Qué lindo.